Relato del Timeo o de la naturaleza de Platón, donde cita la Atlántida. Preguntó Platón, ¿qué historia era esa, Critias? Respondió Critias, la historia de la hazaña más importante, y con justicia, la más renombrada de todas las realizadas por nuestra ciudad, pero que no llegó hasta nosotros por el tiempo transcurrido y por la desaparición de los que la llevaron a cabo. Platón exclamó, cuenta desde el comienzo, ¿qué decía Solón, y cómo, y de quién la había escuchado como algo verdadero? Respondió Critias, en Egipto, donde la corriente del Nilo se divide en dos, en el extremo inferior del Delta, hay una región llamada Saítica, cuya ciudad más importante es Saís. Su sacerdote se llama Sonchís, y el rey Amasis. Tienen por patrona una diosa cuyo nombre en Egipto es Neich de Saís, y en griego, Atenea. Afirman que aprecian mucho a Atenas, y sostienen que en cierta forma están emparentados con los de esta ciudad. Solón relataba que cuando llegó, recibió de ellos muchos honores. Que al consultar sobre los temas de la antigüedad, a los sacerdotes que más conocían sobre esto, descubrió que ni él mismo, ni ningún otro griego, sabían por decirlo así prácticamente nada acerca de estos asuntos. En cierta ocasión, para empezar conversación con ellos, se puso a hablar sobre estos asuntos. Contó los hechos más antiguos de esta ciudad, la historia de Foroneo, que se dice que fue el primer hombre, y de Niobe. Relató como de Leucalión y Pirras sobrevivieron pasado el diluvio, dibujó el árbol genealógico de sus descendientes, y su intención era calcular el tiempo transcurrido desde entonces, recordando cuántos años había vivido cada uno. Respondió Sonchís, sacerdote anciano de Sais, ¡Ay, Solón, Solón, los griegos siempre seréis niños, no existe griego viejo! Solón preguntó, ¿Por qué lo dices, Sonchís? Sonchís respondió, Tenéis alma de jóvenes, sin creencias antiguas transmitidas por larga tradición, y carecéis de conocimientos transmitidos en el tiempo. Esto se debe a que tuvieron y tendrán lugar muchas destrucciones de hombres, la más grande, por fuego y agua, pero también otras menores provocadas por otras innumerables causas. Tomemos un ejemplo. Lo que se cuenta entre vosotros, de que una vez Faetón, el hijo del sol, montó en un carro de su padre, y por no ser capaz de marchar por el sendero paterno, quemó lo que estaba sobre la tierra, y murió alcanzado por un rayo. La historia, aunque relatada como un mito, se refiere en realidad a una desviación de los cuerpos que en el cielo giran alrededor de la tierra, y a la destrucción a grandes intervalos, de lo que cubre la superficie terrestre por un gran fuego. Entonces, el número de habitantes de las montañas y de lugares altos y secos, que muere, es mayor que los que viven cerca de los ríos y el mar. El Nilo, salvador nuestro en otras ocasiones, también nos salva entonces de esta desgracia. Pero cuando los dioses purifican la tierra con agua y la inundan, se salvan los habitantes de las montañas. Pastores de bueyes y cabras, y los que viven en vuestras ciudades, son arrastrados al mar por los ríos. En esta región, ni entonces ni nunca, fluye el agua de arriba sobre los campos, sino que por el contrario, es natural que suba en su totalidad desde el interior de la tierra. Por ello se dice, que lo que aquí se conserva es lo más antiguo. En realidad, sin embargo, en todas las regiones en las que no se da un invierno riguroso o un calor extremo, la raza humana en mayor o menor número, está siempre presente. Desde antiguo, registramos y conservamos en nuestros templos todo aquello que llega a nuestros oídos, acerca de lo que pasa entre vosotros, aquí o en cualquier otro lugar. Si sucedió algo bello, importante o con otra peculiaridad, también nos enteramos. Contrariamente, siempre que vosotros o los demás os acabáis de proveer de escritura y de todo lo que necesita una ciudad, después del periodo habitual de años, os vuelve a caer como una enfermedad un torrente celestial que deja solo a los iletrados e incultos. De modo que nacéis de nuevo, como niños desde el principio, sin saber nada ni de nuestra ciudad ni de lo que ha sucedido entre vosotros durante las épocas antiguas. Por ejemplo, Solón, las genealogías de vuestros ancestros que acabas de exponer, pocos se diferencian de los cuentos de niños. Porque primero, recordáis un diluvio sobre la tierra, mientras que antes de él habían sucedido muchos. Y en segundo lugar, ¿no sabéis ya que la raza mejor y la más bella de entre los hombres nació en vuestra región? De la que tú y toda la ciudad vuestra descendáis ahora, al quedar la última vez un poco de simiente. Lo habéis olvidado, porque los que sobrevivieron ignoraron la escritura durante muchas generaciones. En efecto, antes de la gran destrucción por el agua, la que es ahora la ciudad de los atenienses, era la mejor en la guerra y la más absolutamente obediente de las leyes. Cuentan que tuvieron lugar las hazañas más gloriosas y que se dio la mejor organización política de todas y cuantas hemos recibido noticias bajo el cielo. Solón exclamó que al escucharlo se sorprendió y tuvo muchas ganas de conocer más, de modo que le pidió que contara con exactitud todo lo que los sacerdotes conservaban de los antiguos atenienses. Sonchís, el sacerdote, replicó sin ninguna duda. Oh Solón, lo contaré por ti, por vuestra ciudad y sobre todo por la diosa Atenea, Onets de Saes, a la que tocó en suerte vuestra patria y también la nuestra. Las crió y educó primero a Grecia, mil años antes, después de recibir simiente de Egea y Hefesto, y más tarde, la nuestra. Los escritos sagrados establecen la cantidad de nueve mil años para el orden imperante entre nosotros. Ahora te haré un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace nueve mil años y de la hazaña más heroica que realizaron. Más tarde, leeremos con tranquilidad los escritos mismos, debatiremos con detalle y ordenadamente acerca de todo. En cuanto a las leyes, observa las nuestras, pues descubrirás ahora aquí muchos ejemplos de las que existían entonces entre vosotros. En primer lugar, la de la casta de los sacerdotes, que estés separada de las otras. Después la de los artesanos, que en cada oficio trabaje individualmente sin mezclarse con el otro, tampoco los pastores, ni los labradores, ni tampoco los cazadores. En particular, supongo que habrás notado que aquí el estamento de los guerreros se haya separado de los restantes, y que solo tiene las ocupaciones guerreras que la ley le ordena. Además, la manera en que se arman con escudos y espadas, que fuimos los primeros en utilizar en Asia, tal como la diosa Atenea nos dio a conocer por primera vez en aquellas regiones entre vosotros. También puedes observar cuánto se preocupó nuestra leyes de sus principios por la sabiduría, pues tras descubrirlo todo acerca del universo, incluida la adivinación y la medicina, la diosa Atenea lo trasladó de estos seres divinos al ámbito humano para salud de éstos, y adquirieron los conocimientos que están relacionados con ellos. En aquel tiempo, pues, la diosa os impuso a vosotros en primer lugar todo este orden y disposición, fundó vuestra ciudad después de elegir la región en la que nacisteis, porque vio que la buena mezcla de estaciones que se daba en ella podría llegar a producir los hombres más prudentes. Como es amiga de la guerra y de la sabiduría, eligió primero el sitio que daría los hombres más adecuados a ella y los pobló. Vivíais, pues, bajo estas leyes, y lo que es más importante aún, las respetabais y superabais en virtud a todos los hombres, como es lógico, ya que erais hijos y alumnos de dioses. Admiramos muchas hazañas y heroicidades de vuestra ciudad registradas aquí, pero una entre todas se destaca por importancia y excelencia. Nuestros escritos refieren como vuestra ciudad detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio, que avanzaba desde el exterior del océano Atlántico sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros así decís, llamáis columnas de Heracles. Esta isla mayor que Libia y Asia juntas, de ella los de entonces podían pasar a las otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas, rodeada por el océano auténtico, puesto que, lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos, parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad era mar, y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta corrección, tierra firme. En dicha isla Atlántida había surgido una confederación de reyes, grande y gloriosa, que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. Este continente dominaba también los pueblos de Libia hasta Egipto, y Europa hasta Tirrenia o Etruria. Toda esta potencia unida intentó una vez esclavizar en un ataque a toda vuestra región, la nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces Solón, el poderío del Ática, vuestra ciudad, se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza, pues superó a todos en valentía y en artes guerreras, condujo en un momento de la lucha a los griegos, y luego se vio obligada a combatir sola, cuando éstos se retiraron. Corrió los peligros más extremos, y dominó a los que nos atacaban. Alcanzó así una gran victoria, e impidió que los que todavía no habían sido esclavizados, lo fueran. Al resto, de los que habitábamos más acá de los confines Heráclidas, nos liberó generosamente. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra, se hundió toda a la vez bajo la tierra. La isla de Atlántida, desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello, aún ahora, el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar, que se encuentra a muy poca profundidad. Documento más detallado de Critias referido a la Atlántida, y entregado a Sócrates. Critias habla con Sócrates, que retomando el tema de la Atlántida, le entrega una descripción más detallada que la del Timeo de Platón. Dice Critias, los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, comarca por comarca, y esto sin que se suscitara alguna querella. Porque no puede admitirse racionalmente, ni que los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía, ni que sabiéndolo, se robaran los unos a los otros el lote que les pertenecía. Habiendo obtenido como resultado de la justicia y de la suerte lo que querían, se establecieron en cada país. Después de haberse fijado en ellos, a la misma manera que los pastores lo hacen con sus ganados, se preocuparon de procurar el alimento y la educación de los hombres, que eran a la vez sus hijos y su propiedad, e instauraron templos y sacrificios para sí. Sin embargo, no emplearon la violencia como los pastores que castigan suavemente a su ganado para conducirle. Sabían que el hombre es un animal dócil, e imitando al piloto que conduce la nave y sirviéndose de la persuasión como de un timón para mover el alma a su gusto, dirigieron y gobernaron así la raza de entre los mortales. Así gobernaron las demás divinidades en los países que les tocaron en suerte. Cuando a Poseidón le tocó en suerte la isla de la Atlántida, la pobló con sus descendientes, nacidos de una mujer mortal en un lugar de las siguientes características. El centro de la isla estaba ocupado por una llanura en dirección al mar, de la que se dice era la más bella y fértil de todas y de muy buena calidad. En cuyo centro, a su vez, había una montaña baja por todas partes, que distaba unos 50 estadios del mar. En dicha montaña habitaba uno de los hombres que en esa región habían nacido de la tierra, Ebenor de nombre, que convivía con su mujer, Cleucipe. Tuvieron una única hija, Clito. Cuando la muchacha alcanza la edad de tener marido, mueren su madre y su padre. Poseidón se enamora de ella y se une a Clito. Para defender bien la colina en la que habitaba, la isla por medio de anillos alternos de mar y de tierra, de mayor y menor dimensión. Dos de tierra y tres de mar en total. Cavados a partir del centro de la isla, todos a la misma distancia por todas partes, de modo que la colina fuera inaccesible para los hombres. Entonces, todavía no había barcos ni navegación. Poseidón, puesto que era un dios, ordenó fácilmente la isla que se encontraba en el centro. Hizo subir dos fuentes de agua subterránea a la superficie. Una fluía caliente del manantial y la otra fría. E hizo surgir de la tierra alimentación variada y suficiente. Engendró y crió cinco generaciones de gemelos varones y dividió toda la isla de Atlántida en diez partes. Entregó la casa materna y la parte que estaba alrededor, la mayor y mejor, al primogénito de los mayores y lo nombró rey de los otros. A los otros los hizo gobernantes y encargó a cada uno el gobierno de muchos hombres y una región de grandes dimensiones. A todos les dio nombres. Al mayor y rey le dio el nombre de Atlante, aquel del cual toda la isla y todo el océano llamado Atlántico tienen su nombre derivado. Al gemelo que nació detrás de él, al que tocó en suerte la parte externa de la isla, desde las columnas de Heracles hasta la zona denominada, ahora en aquel lugar, Gadirica, le dio el nombre de Gadiro en la lengua de la región. Su nombre fue probablemente el origen del de esa región. A uno de los que nacieron en segundo lugar lo llamó Alferes, al otro Edemo. Al que nació primero de los terceros le puso el nombre de Neseo y al segundo Autóctono. Al primero del cuarto par le dio el nombre de Elasipo, al de Mestor al posterior. Al mayor del quinto par de gemelos le puso el nombre de Asaes y al segundo el de Diaprepes. Tuvo sextos. Sus descendientes vivieron allí durante muchas generaciones y gobernaron muchas otras islas en el océano. También dominaron las regiones interiores hacia aquí y, como ya se dijo antes, hasta Egipto y, por el norte, hasta Tirrenia o Etruria. La estirpe de Atlas llega a ser numerosa y distinguida. El rey más anciano transmitía siempre al mayor de sus descendientes la monarquía. La conservaron a lo largo de muchas generaciones. Poseían tan cantidad de riquezas como no tuvo nunca antes una dinastía de reyes, ni es fácil que llegue a tener en el futuro. Estaban provistos de todo lo que era necesario proveerse en la ciudad y en el resto del país. Aunque importaban mucho desde el exterior a causa de su imperio, la mayoría de las cosas necesarias para vivir las proporcionaba la isla. En primer lugar, todo lo que es extraído por la minería, sea sólido o fusible, y lo que ahora solo nombramos. Entonces era más que un nombre, la especie del oricalco, que se extraía de la tierra misma en muchos lugares de la isla, el más valioso de los metales, entre los de entonces, a excepción del oro. En segundo lugar, todo lo que proporcionaba el bosque para los trabajos de los carpinteros, ya que todo lo producían de manera abundante. Alimentaban además suficientes animales domésticos y salvajes. En especial, la raza de los elefantes era muy numerosa allí. También tenía comida el resto de los animales que se alimentaban en los pantanos, lagunas y ríos. Los que pastaban en las montañas y las llanuras. Para todos había en abundancia, y así también para el elefante, que es por naturaleza el mayor y el que más come. En tercer lugar, además producía y criaba bien todo lo fragante que hoy en día da la tierra en cualquier lugar, raíces, follaje, madera y jugos destilados, sea de flores o de frutos. Pero también el fruto cultivado y el seco, que utilizamos para alimentarnos y cuantos usamos para la comida, que denominamos hoy en día legumbres, y en todas sus clases. Todo lo que es de árboles y nos da bebidas, comidas, aceites, y el que usamos por solaz y placer, y llega a ser difícil de almacenar. El fluto de los árboles frutales, y cuantos presentamos como postres agradables al enfermo para estímulo de su apetito. La isla divina, que estaba entonces bajo el sol, producía todas estas cosas bellas y admirables, y en una cantidad ilimitada. Como recibían todas estas cosas de la tierra, construyeron los templos, los palacios reales, los puertos, los astilleros, y todo el resto de la región, disponiéndola de la siguiente manera. En primer lugar, levantaron puentes en los anillos de mar que rodeaban la antigua metrópoli, para abrir una vía hacia el exterior y hacia el palacio real. Instalaron directamente desde el principio, el palacio real, en el edificio del dios y de sus progenitores. Como cada uno al recibirlo del otro, mejoraba lo que ya estaba bien, superaba en lo posible lo anterior, hasta que lo hicieron asombroso por la grandeza y belleza de las obras. A partir del mar, cavaron un canal de 300 pies de anchos y 100 de profundidad, con una extensión de 50 estadios hasta el anillo exterior. Y allí, hicieron el acceso del mar al canal como un puerto, abriendo una desembocadura como para que pudieran entrar las naves más grandes, las tirrenes. También abrieron, siguiendo la dirección de los puentes, los círculos de tierra que separaban a los de mar, lo necesario para que los atravesaran los tirrenes, y cubrieron la parte superior de modo que el pasaje pasara por debajo, pues los bordes de los anillos de tierra tenían una altura que superaba suficientemente la del mar. El anillo mayor, en el que habían vertido el mar por medio de un canal, tenía tres estadios de ancho, el siguiente de tierra igualaba a aquel. De los segundos, el líquido tenía un ancho de dos estadios, y el seco era otra vez igual al del líquido anterior. De un estadio era el que corría alrededor de la isla que estaba en el centro. La isla en la que estaba el Palacio Real tenía un diámetro de cinco estadios. Rodearon esta, las zonas circulares y el puente, que tenía una anchura de 100 pies, con una muralla de piedra. Colocaron sobre los puentes, en los pasajes del mar, torres y puertas a cada lado. Extrajeron la piedra de debajo de la isla central, y debajo de cada una de las zonas circulares exteriores e interiores. Las piedras eran de color blanco, negro y rojo. Construyeron con ellas dársenas huecas dobles en el interior, techadas con la misma piedra. Unas casas eran simples, otras mezclaban las piedras y las combinaban de manera variada para su placer visual, haciéndolas naturalmente placenteras. Recubrieron de hierra, la que usaban como si fuera pintura, todo el recorrido de la muralla que circundaba el anillo exterior. Fundieron casiteritas sobre la muralla de la zona interior y oricalco, que producía unos resplandores de fuego sobre todo lo que se encontraba alrededor de la Acrópolis. El palacio dentro de la Acrópolis estaba dispuesto de la siguiente manera. En el centro habían consagrado un templo inaccesible a Clito y Poseidón, rodeado por una valla de oro. Ese era el lugar en el que al principio concibieron, engendraron y criaron la estirpe de las diez familias reales. De las diez regiones enviaban cada año hacia allí frutos de la estación, como ofrendas para cada uno de ellos. Había un templo dedicado a Poseidón, de un estadio de longitud y trescientos pies de ancho. Su altura parecía proporcional a estas medidas, puesto que tenía una forma algo bárbara. Recubrieron todo el exterior del templo con plata, excepto las cúpulas que revistieron de oro. En el interior, el techo de marfil, entremezclado con oro, plata y oricalco, tenía una apariencia multicolor. Revistieron las paredes, columnas y pavimento de oricalco. Dentro del templo colocaron imágenes de oro. El dios Poseidón, de pie sobre un carro, llevaba las riendas de seis caballos alados y tocaba a causa de su altura el techo con su cabeza. Lo rodeaban cien nereidas sobre delfines, pues se creía que eran tantas. En el interior, había muchas otras estatuas que eran exvotos de particulares. Afuera, alrededor del templo, habían estatuas de todos, de las mujeres, de los hombres que habían pertenecido a las familias de los reyes, así como de muchos otros exvotos de los reyes, de particulares de la ciudad y de todos los territorios que dominaron. Había un altar que dominaba por su grandeza y su manufactura toda esta construcción. El palacio igualmente se adecuaba a la grandeza del imperio, así como al orden alrededor del templo. Para utilizar las fuentes de agua fría y caliente, que por naturaleza tenían una abundante cantidad de agua de sabor y calidad excelente para el uso, construyeron alrededor edificios e hicieron plantaciones de árboles adecuadas a las aguas, levantaron cisternas al aire libre e invernales y cubiertas para los baños calientes. Aparte las reales, las públicas y privadas, además de otras para mujeres, otras también para caballos y el resto de los animales de tiro, ordenaron convenientemente cada una de ellas. Dirigieron la corriente de agua hacia el bosque sagrado de Poseidón y hacia los círculos exteriores por medio de canales, que seguían la dirección de los puentes. Múltiples y variados árboles de belleza y altura sobrenatural crecieron a causa de la calidad de la tierra. Habían construido en aquel lugar la isla central de la Atlántida, muchos templos para muchos dioses, muchos jardines y muchos gimnasios, unos de hombres y otros separados para mujeres. Además, en el centro de la isla mayor había un hipódromo de un estadio de ancho colocado aparte, cuya extensión permitía que los caballos compitieran libremente durante todo el perímetro. Alrededor de éste había allí, y aquí, casas de guardia para la mayoría de guardianes, junto al púlpito del rey. La guardia de los más fieles estaba dispuesta en el anillo más pequeño y más cercano a la acrópolis. A los que más se distinguían en su fidelidad, les habían dado casa dentro de la acrópolis en torno a los reyes. Los astilleros estaban llenos de navíos y tirrenes y de todos los artefactos correspondientes para su manejo, todo adecuadamente preparado. Los alrededores de la casa de los reyes estaban arreglados de la siguiente manera. Cuando se atravesaban los tres puertos desde fuera, una muralla se extendía en círculo a partir del mar, a unos 50 estadios por todas partes del anillo mayor y de su puerto. Se cerraba en la desembocadura del canal, o sea, en el mar. Muchas casas poblaban densamente todas estas zonas. La entrada del mar y del puerto mayor estaban llenos de barcos y comerciantes llegados de todas partes, que por su multitud ocasionaban vocerío, ruido y bullicio variado, de día y de noche. Ahora ya tenemos recordado la ciudad y los alrededores de la antigua edificación tal y como se describieron entonces. Debemos intentar recordar el resto de la región, cómo era su naturaleza y la forma en la que estaba ordenada. En primer lugar, se decía que todo el lugar era muy alto y escarpado desde el mar, pero que los alrededores de la ciudad eran llanos, suaves y planos, circundados a su vez de montañas que llegaban hasta el mar. Esta llanura era de forma oblonga, o sea, más larga que ancha, y tenía por un lado tres mil estadios y dos mil en el centro desde el mar hacia arriba. En segundo lugar, esta zona de la isla estaba de cara al viento sur, de espaldas a la constelación de la Osa y protegida por el viento del norte. Entonces se loaba que las montañas que la rodeaban superaban por su número grandeza y belleza a todas las que hay ahora. Que tenían en ellas muchas ricas aldeas de vecinos, ríos, lagos y prados que daban alimento suficiente a todos los animales domésticos y salvajes. Bosques variados en cantidad y especie que proveían de material abundante para todas y cada una de las obras. La naturaleza y muchos reyes, con su largo esfuerzo, habían conformado la llanura de la siguiente manera. En su mayor parte, era un cuadrilátero rectangular, y lo que faltaba para formarlo, lo habían corregido por medio de una fosa cavada a su alrededor. Aunque la profundidad, ancho y longitud que les atribuyeron, eran tan grandes, sin contar con las otras obras, que resultaba increíble para algo hecho por las manos del hombre. Debemos decir lo que escuchamos. Habían cavado una profundidad de 100 pies, el ancho era de todos lados de un estadio, y como había sido cavada alrededor de toda la llanura, llegaba a la ciudad por ambos lados, y allí dejaba fluir el agua al mar. Desde su parte superior, habían abierto canales rectos de 100 pies de ancho, que corrían a lo ancho de la llanura hasta desembocar nuevamente en la fosa que daba al mar. Distaban entre sí 100 estadios de distancia uno del otro. Así, bajaban a la ciudad la madera de las montañas y proveían con barcos el resto de los productos estacionales, ya que habían abierto comunicaciones transversales de unos canales a otros, y a su vez hacia la ciudad. Cosechaban en la tierra dos veces por año, en invierno con las aguas provenientes de Zeus, y en verano la conducían hasta los canales, desde las corrientes que produce la tierra. En cuanto al número, estaba dispuesto que cada distrito de la llanura, con hombres útiles para la guerra, proveyera un jefe. La extensión del distrito era diez veces diez estadios, y los distritos eran sesenta mil. Se decía que la cantidad de hombres de montaña y del resto de la región era innumerable. Todos estaban distribuidos en estos distritos y asignados a jefes según las zonas y aldeas. Estaba reglamentado que cada jefe proveyera en caso de guerra, la sexta parte de un carro de guerra, hasta diez mil carros, y guerreros que luchaban sobre carros. Dos mil caballos y jinetes, además de caballos sin carro. Mil elefantes con escudo pequeño. Oplitas, arqueros y honderos, también dos mil de cada. Lanzadores de piedras y lanceros con armamento ligero, tres mil de cada, y cuatro mil marineros para cubrir la tripulación de mil doscientas naves. Así estaba dispuesto lo concerniente a la guerra en la ciudad real. Lo de las nueve restantes lo estaba de otra manera que llevaría mucho tiempo relatar. En lo relativo a los puestos de gobierno y a los honores, estuvo ordenado desde el principio de la siguiente manera. Cada uno de los diez reyes imperaba sobre los hombres y sobre la mayoría de las leyes en su región y en su ciudad, y castigaba y mataba a quien quería. El gobierno y la comunidad de los reyes se regía por las disposiciones de Poseidón, tal y como se las transmitía la Constitución y las leyes escritas por los primeros reyes en una columna de oricalco, la cual se encontraba en el centro de la isla, en el templo de Poseidón, donde se reunían bien cada lustro, bien de manera alternativa cada seis años, para honrar igualmente lo par y lo impar. En las reuniones deliberaban sobre los asuntos comunes e investigaban si alguno había infringido alguna ley y lo sometían a juicio. Cuando iban a dar veredicto, se daban primero las siguientes garantías unos a otros. Rogaban a Poseidón que tomara la ofrenda sacrificial que le agradara de entre los toros sueltos de su templo, y ellos, que eran solo diez, los cazaban sin hierros, con maderas y redes solamente. Al que atrapaban, lo conducían hacia la columna y lo degollaban encima de ella, haciendo voto a las leyes escritas. En la columna, junto a las leyes, había un juramento que proclamaba maldiciones para los que las desobedecieran. Tras hacer el sacrificio según las leyes y ofrecer todos los miembros del toro, llenaban una crátera, vertían en ella un coágulo de sangre por cada uno, y el resto, tras haber limpiado la columna, lo arrojaban al fuego. Luego, mientras extraían sangre de las cráteras con fuentes de oro, hacían una divasión sobre el fuego, juraban juzgar según las leyes de la columna, y castigar si alguien había infringido alguna ley antes, y además, no infringir intencionalmente en el futuro ninguna de las leyes escritas, ni gobernar, ni obedecer a ningún gobernante, excepto aquel que gobernara según las leyes del padre. Una vez que cada uno de ellos hubo prometido esto de sí mismo y de su estirpe, bebido y dedicado la fuente como exvoto en el templo del dios Poseidón, y se hubo ocupado de la comida y de las otras necesidades, antes de la llegada de la noche, cuando sólo quedaban ascuas del fuego sacrificial, se vestían con bellísimos vestidos púrpura y se sentaban en el suelo junto a las brasas del juramento. Durante la noche, tras apagar el fuego que se encontraba alrededor del templo, eran juzgados y juzgaban, si alguien acusaba a alguno de ellos de haber infringido alguna ley. Cuando terminaban de juzgar, al hacerse de día, escribían los juicios en una tablilla de oro, y la ofrendaban como el recuerdo junto con las vestimentas. Había muchas otras leyes especiales acerca de los honores de cada uno de los reyes. La más importante, no atacarse nunca los unos a los otros, ayudarse todos en caso de que alguien intentara destruir la estirpe real en alguna de sus ciudades. Tomar en común como antes, las determinaciones concernientes a la guerra y a otras actividades bajo la conducción de la estirpe de Atlante. Ningún rey podía matar a ninguno de sus parientes si no contaba con la aprobación de más de la mitad de los diez. Según el relato, tan gran potencia y de tales características existentes entonces, en aquellas zonas, ordenó y envió el dios poseidón contra nuestras tierras, por la siguiente razón. Durante muchas generaciones, mientras la naturaleza del dios era suficientemente fuerte, se obedecían las leyes. Estaban bien dispuestos a lo divino y emparentados con ellos. Poseían pensamientos verdaderos, grandes en todo sentido, ya que aplicaban la suavidad junto con la prudencia a los avatares que siempre ocurren entre unos y otros. Excepto la virtud, despreciaban todo lo demás, tenían en poco aprecio las circunstancias presentes, soportaban con facilidad y con una molestia el peso del oro y de las otras posesiones. No se equivocaban embriagados por la vida licenciosa, ni perdían el dominio de sí a causa de la riqueza, sino que, al contrario, reconocían con claridad que todas estas cosas carecen de la amistad unida y de la virtud común. Pero que con la codicia y la avaricia por los bienes ajenos, estos decaen y se destruye la virtud con ellos. Sobre la base de tal razonamiento, y mientras permanecían en el camino de la naturaleza divina, prosperaron todos los bienes que describimos antes. Mas cuando se agotó en ellos la parte divina, porque se había mezclado muchas veces con muchos mortales, predominando el carácter humano, ya no pudieron soportar más las circunstancias que los rodeaban y se pervirtieron. Al que los pudiera observar, le parecerían desvergonzados, ya que habían destruido lo más bello de entre lo más valioso. Ellos no pudieron reconocer la vida verdadera y la felicidad. Creían entonces que eran los más perfectos y felices, porque estaban llenos de injusta riqueza, soberbia y poder. El dios de dioses, Poseidón, que reina por medio de leyes, puesto que puede ver tales cosas, se dio cuenta de que una estirpe buena estaba dispuesta de manera indigna. Decidió aplicarles un castigo para que se hicieran más ordenados y alcanzaran la prudencia. Reunió a todos los dioses en su mansión más importante, la que, instalada en el centro del universo, tiene vistas de todo lo que pasa, y tras reunirlos dijo... Dos puntos. El texto de Critias acaba de repente en este punto, haciendo ver la Atlántida de Platón como una obra no terminada, o un mito en sí. ¡Gracias!